Sí, Lagarto, estamos en este momento en Ampliación Ferreira, en una zona muy vulnerable de la ciudad de Córdoba, en uno de los extremos sur. Aquí esta madrugada, alrededor de las 3, 3 y cuarto de la mañana, se produjo un incendio domiciliario en esta casita muy precaria que estamos observando. Aquí había una familia durmiendo en ese momento, al menos estaban en el interior de la vivienda, como ya trascendió a través de los medios, incluso a través de la cobertura del 12 más temprano. Aquí hubo personas heridas, 3 de ellas menores que están en el hospital de niños, en principio sin riesgo de vida, aunque por supuesto con quemaduras graves están siendo observadas. Hay una menor de 2 años en terapia intensiva. Lo cierto también es que sus padres, bueno, estaban atravesando un momento crítico, Lagarto, internados en el hospital del Instituto del Quemado. Bueno, allí están en una situación realmente de gravedad. Aquí la familia prefirió no hablar, recién nos acercamos y nos pidieron un instante, porque bueno, lógicamente están atravesando un momento muy complejo. Y bueno, conociendo el parte de la situación de extrema gravedad que están atravesando los padres de las criaturas. Quien cabe señalar, la mujer de 24 años estaba embarazada con 5 meses de gestación, lo cual también provoca más consternación por todo este caso. Que afectó a esta vivienda y una vivienda colindante a raíz de la propagación del fuego, Lagarto. Cerramos desde aquí diciendo que las nenas menores que están internadas, una tiene 14 años, la otra 5 y la que en principio estaría más grave, aunque sin riesgo de vida, tiene 2 añitos. En el hospital de niños están las 3 internadas. Bueno, muchas gracias Andy, muy amable. Tenemos que ir rápidamente a la última pausa.